Relajación del rostro Cierra los ojos, suavemente, y sigue mi voz. Partiendo de las sienes, conduce lentamente tu atención hacia el centro de la frente. Y al pasar sobre ella, procura relajarla. Luego, siente el entrecejo, siente las sienes, los párpados, los ojos. Las dos orejas, siente la punta de la nariz. Las dos aletas de la nariz. Las mejillas, siente los pómulos. Las mejillas, siente los pómulos, las mandíbulas. Dejando al rostro sin expresión, aunque con una suave sonrisa. Atiende a la sensación de los labios. Y sonríe levemente. Siente la mandíbula y déjala completamente suelta. Afloja los dientes hasta que apenas se toquen. Siente la lengua. De esta manera, has logrado una profunda relajación de toda la cara. Estén. La noticia. La noticia. La noticia. Si. Si. Si.